resolviendo y vamos a seguir resolviendo. La gente dice que me estoy escondiendo, aquí estoy. ¿Y tu esposa cómo estás? Después de haber estado dentro de las instalaciones del FBI y no precisamente para visitar a la autoridad, Larry Ramos salió totalmente despreocupado de la vida. Podemos decir que su situación legal es algo que no le quita el sueño. Esto a pesar de que se dio a conocer que el pasado 16 de abril, el FBI lo agarró en un aeropuerto de Miami. Saliendo de las instalaciones de la policía, Larry fue abordado por la prensa, mostrándose súper tranquilo y de muy buen humor. ¿Cómo te sientes? Tranquilo. ¿Tranquilo? Sí. Casi casi riéndose a carcajadas, Larry aseguraba que todo estaba perfectamente bien, que él estaba ahí caminando tranquilo. Y en esta ocasión también se aclaró el rumor, el cual decía que él estaba portando un grillete en la pierna, para que así fuera controlado y monitoreado por las autoridades, con este video donde Larry casi casi aparece modelándonos la pierna. Él mismo nos cuenta cuál es la verdad. ¿Tienes grillete, no? Muéstame los pies, para que lo vea la gente. Sin embargo, cuando fue cuestionado acerca de su situación legal, él le agradeció a Dios diciendo que este tema se estaba resolviendo. Cuando se le preguntó, ¿ahora qué paso sigue? Él reiteró que continuará resolviendo, como lo ha estado haciendo. Sí, ya sé, yo también me quedé súper confundida con esta respuesta. Si realmente hubiera estado resolviendo lo que ya se estaba resolviendo, no lo hubiera resolvido con el FBI. Lo que sí se sabe es que Larry Ramos nunca se presentó a las audiencias, donde la autoridad lo estaba requiriendo. Vine a resolver el problema, estamos resolviendo, gracias a Dios. Quitadísimo de la pena, Larry aprovechó las cámaras y micrófonos para responderle a todos aquellos que aseguraban, él estaba escondido, mencionando que estaba por ahí caminando muy tranquilamente. Por supuesto se le iba a preguntar acerca de Ninel Conde y su relación, respondiendo que estaba excelente. De igual forma respondió por qué Ninel no se encontraba con él, mencionando que la cantante estaba trabajando. Respuestas concretas, sencillas y sumamente cortas. Finalmente Larry le quiso mandar un mensaje a todas las personas y a los medios de comunicación que han estado hablando sobre él. Vale la pena mencionar que Larry Ramos fue liberado bajo fianza, pagando el 10% de los 50 mil dólares fijados por la autoridad. Como cereza del pastel, el colombiano tuvo que entregar sus documentos, como su pasaporte y su visa. De la misma manera se estableció que Larry no puede visitar ningún establecimiento comercial de transporte, como aeropuerto central de autobuses, marinas o estaciones de tren. Por lo pronto lo único que ha mencionado Ninel Conde a través de redes sociales es que la relación que tiene con Larry es únicamente personal y no de negocios. Como que ella simplemente se quiere quitar la bolita de encima por si acaso. Pero vale la pena recordar que algunos medios de comunicación han confirmado que a ella también la agarraron junto con Larry, por lo que hubo un momento donde Ninel Conde también estuvo privada de su libertad. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.